bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada todos los martes tenemos la oportunidad de traerlos la historia el testimonio de una hispana inmigrante que ha podido sobresalir en los eeuu para que nos cuente qué fue lo que hizo cómo pudo vencer esos obstáculos sobre todo para inspirarlos a ustedes y hoy mi invitada especial es norma martínez norma bienvenida muchas gracias marcela encantada de estar aquí poder compartir con nuestra comunidad hispana cuéntanos norma sobre sé que llegaste dos veces viniste dos veces cuéntanos brevemente sobre tus dos llegadas a este país muy bien marcela pues la primera a la primera vez que yo llegué aquí lo llamo como llegar con el pie derecho porque conseguí un trabajo estando en méxico yo soy original de méxico y ya después que tenía más o menos dos años de graduada trabajando ya trabajando en una empresa y vi un anuncio en el periódico donde requerían una asistente administrativa para ir a trabajar al banco interamericano de desarrollo en washington dc así que apliqué y después de tres días de entrevistas y un proceso realmente largo y 500 candidatas fui una de las cuatro escogidas para venir para allá así que llegué con contrato con beneficios con subsidio de la instalación me recogieron en el aeropuerto me llevaron a un hotel a mientras conseguía casa y bueno fue una experiencia increíble increíble dure 10 años ahí y en ese proceso bueno también me casé tuve mis hijos no pero fue una experiencia increíble ahí es donde conocí a todos los los lenguajes verdad o sea en español los acentos como dicen conocí gentes de todo latinoamérica eso fue muy interesante conocer sus comidas su acento sus costumbres que son muy parecidas verdad todos los latinoamericanos pero este a fue muy muy interesante esa experiencia increíble y la segunda vez como fue la segunda vez la segunda vez bueno este ya este cuando tenía 10 años me casé me divorcié y decidí regresarme a méxico conocí del señor antes de regresarme eso me fue algo increíble una experiencia que cambió completamente mi vida y conocí del señor y bueno que yo pensaba jubilarme en ese trabajo por todos los beneficios que tenía es yo sentí que el señor me llamó a mí entonces me regresé a méxico con mis hijos muy pequeños tenían seis y tres añitos y este y ahí empecé nuevamente después de ocho años de estar en méxico conocí a un americano era amigo de un compañero de trabajo y bueno me empezó a pretender y después de más o menos 10 meses donde iba a visitarme obviamente un hotel yo nunca lo llevé a mi casa ni nada todas las cosas las hice bien ella conocía del señor este pues me vine acá a él era de aquí de atlanta y nos casamos y nos venimos junto con mis hijos aquí atlanta él empezó a cambiar mucho y la experiencia no fue no fue muy buena duró poco tiempo y realmente ahí fue donde empezó esta segunda vez fue muy retante porque prácticamente tuve que escaparme verdad este oía un comentario que no me gustó especialmente que él decía que tenía una familia en casa y que se iba a deshacer en dos semanas de la familia así que ya te imaginarás cuando yo escuché eso me espanté mucho entonces llamé a un número de emergencia y me dijeron que la podemos dar refugio en una casa de mujeres y ya tú decides qué hacer aquí no te damos un mes entonces a tomé mis cosas compré un coche fue una planeación no como él dijo dos semanas yo me di unos días y le dije a mis hijos pues nos vamos este ellos ya veían que había problemas así que pues agarrada de dios y con los versículos donde uno un versículo que me ayudó mucho es de el de josué 1 8 donde decía te pido que seas valiente no desmayes verdad porque yo estaré contigo donde quiera que vayas así que ese versículo me ayudó mucho me agarré de dios y mis hijos me dicen dónde vamos decía pues no sé pero estamos en una aventura a mí me gusta ser positiva y digo estamos en una aventura y tendremos muchas cosas que contar a los nietos verdad ya los hijos así que de ahí marce pues empezó toda una experiencia difícil a estando ahí en el refugio de mujeres apliqué para la ahí me dijeron puedes aplicar para una a este pues para tus papeles yo no tenía papeles en la cuando yo estuve en eeuu tenía una visaje 4 y pues nada más era para trabajar en una organización internacional así que aplique a inmigración y bueno esa incertidumbre este verdad de saber si te van a te van a aceptar o no pues la pasé difícil tuve que tener mis hijos eran obviamente a ciudadanos así que por medio de ellos y mientras estaban mis papeles en proceso tuve que humildemente aceptar pues ayuda del gobierno verdad entonces trabajé un poquito por debajo de la mesa y pues bueno ya con los papeles empecé pero fue difícil no conocía yo a nadie en esta ciudad yo me perdía por donde quiera entonces no era muy orientada pues dije dios me tienes que dar orientación para aprender las calles para pues para aprender todo todo el sistema aquí yo sola verdad así que pues así fue lo primero que hice fue buscar una iglesia voluntariar me bastante ahí este tenía tiempo entonces me voluntarié y siempre estuve en el ministerio de niños me encantan los niños así que ahí me ayudaron un poco también me ayudaron bastante y pues ya con con papeles pues empezar este ver qué hacer no este empecé otra vez como asistente ejecutiva pero ya después este con el tiempo dije no tengo que hacer otra cosa es un trabajo muy demandante ser asistente ejecutiva y yo los niños ya tenían 11 y 14 años dije ellos necesitan mucho de mí de mi tiempo así que pues apliqué alguien me dijo de ser intérprete médica y empecé con ese trabajo verdad este me fue bien ahí después de un tiempo cuando eso ya se iba terminando fue que conseguí un trabajo para de haber también empleo como traductora del gobierno así que apliqué también estuve cinco años fue un trabajo difícil sinceramente fue un trabajo bastante difícil pero pues todo como todo experiencia verdad nunca pensé en tener un negocio yo creo que siempre me vi como empleada verdad pero dios tenía otros planes para mí y cuando estaba en ese trabajo en el gobierno como traductora me daba buenos ingresos entonces por eso duré ahí cinco años pero no me gustaba mucho sinceramente entonces empecé a buscar otras cosas dije dios me tienes que abrir las puertas y un compañero me dijo que por qué no me metía y me dijo yo me voy a salir de aquí yo ya tengo mi licencia de agente de seguros y ya he vendido algunos seguros así que yo me voy a salir a tiempo completo me dijo por qué no vienes y bueno este dije bueno como esa pura comisión dije tengo que primero ver juntar dinero planearlo verdad cuando menos tener un dinero de emergencia unos seis meses y pues entonces irme eran tantas mis ganas de irme de ahí que junté mi dinerito y empecé una carrera de agente de seguros saqué mi licencia y empecé con una buena compañía que me dio un buen entrenamiento New York Life y pues así seguí vendiendo seguros de vida y después me pasé al ramo de la salud que me encanta y es ahora lo que hago ok perfecto bueno esas dos experiencias la primera cuando viniste la primera vez fue positiva la segunda no fue muy positiva pero te llevó a donde estás hoy sí te hizo una mujer muy resiliente una mujer muy fuerte de toda esa experiencia que tuviste que pasar que no se la deseamos a nadie cuál fue el desafío más grande que tuviste que superar el desafío más grande fue la incertidumbre de saber si me iban a a este pues iba a obtener mi green card verdad mis papeles aquí yo le dije a mis hijos si no me dan los papeles nos vamos a México y ellos querían quedarse ellos querían quedarse así que eso fue esa incertidumbre de esperar y de ver fue más o menos como un año y medio lo que esperé este fue un desafío grande y todo el papeleo que todo lo que involucra citas y contar la historia tuve que hacer una historia me dijeron ahí sí tan grande como puedas unas 15 hojas de cómo lo conocí desde que lo conocí hasta que me fui no y todo lo que pasé ahí entonces fue muy desafiante eso y conocer la ciudad no conocía yo a nadie no conocía las calles no conocía gente entonces empezar a a conocer y todo eso fue desafiante no no me imagino muy muy difícil ¿qué tanto influye las ganas de aprender en el logro de la realización? pues yo tenía muchas ganas de precisamente aunque me gustó mucho ser asistente ejecutiva y lo hice por 20 años era un trabajo muy muy demandante entonces yo dije yo quiero tiempo también para mí y y quiero tener me empezaron entonces las ganas cuando empecé a ser agente de seguros de tener mi propio negocio dije bueno primero tengo que este empezar con aprender con empresas ¿verdad? entonces ahí aprendí a uno mucho con entrenamientos tomé cursos licencias obtuve 10 licencias de 10 diferentes estados ahora tengo 20 y que y tengo muchos productos que puedo ofrecer especialmente a mi comunidad hispana con Tax ID que es lo que más me gusta ¿verdad? bueno tuviste que vencer muchos obstáculos solita y con dos hijos ¿cómo manejaste el miedo a no poder lograrlo? sí pues ese miedo como tú dices Marcela sí tenía mucho miedo pero yo me me tomaba de la mano de Dios eso fue lo que me ayudó en otro versículo que me ayudó mucho fue Jeremías 29.11 donde dice que Dios tiene planes para nosotros para nuestro bien y no para nuestro mal pienso que no escuché bien la voz de Dios obviamente al escoger esta pareja así que para perdonarme pues me agarraba del versículo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y así tomé esa experiencia no me gusta ser víctima no me gusta causar la pena de ninguna clase así que siempre quise dar con mis hijos siempre fui positiva aunque tenía mucho miedo me decía mami sí todo va a estar bien mamá que tengo este reto en la escuela que lo vas a poder superar acuérdate lo que dice la palabra de Dios y entonces eso fue lo que me ayudó la verdad sin Dios no hubiera podido hacer nada qué lindo qué lindo eres fiel testimonio de que con el Señor todo se puede ¿cómo beneficia a una hispana inmigrante manejar el inglés como segundo idioma? a mí me ayudó mucho eso Marcela esa era la única ventaja que yo tenía especialmente la segunda vez que no me fue bien ya manejaba el idioma desde chica mi mamá y yo verdad a mí me gustaban los idiomas y me hacía hablando diferentes idiomas de hecho aprendí también francés en un tiempo lo dominé bastante bien era bastante fluida pero después de falta de práctica ya no me defiendo tanto en el francés pero sí me gustó mucho los idiomas y lo traté de perfeccionar yo tenía mucho acento los latinos y tomé clases de pronunciación sigo teniendo acento pero es bastante menos mucha gente me dice tu inglés es bastante bueno especialmente la pronunciación y la gramática la ortografía palabras estaba siempre escuchando seminarios y programas de desarrollo personal en inglés yo me forzaba mucho para que precisamente lo dominaba que bueno definitivamente la única manera de poder mejorarlo es haciendo lo que tú hiciste viendo programas en inglés tomando clases de pronunciación poniéndolo en práctica porque hay una diferencia grande en el acento y si no mejoramos el acento se va a notar y va a ser más difícil la comunicación Norma ¿cómo es tu vida actualmente? pues muy emocionada de poder seguir avanzando en mi carrera de obtener más licencias de poder ayudar a más gente en los Estados Unidos ahora que tengo 20 licencias quiero conseguir más hasta llegar a 50 52 y seguir teniendo diferentes asignaciones para poder vender los diferentes productos y en términos personal ¿cómo te sientes? Sí bueno mis hijos mi hija se casó el año pasado el año pasado yo lo llamo el año del amor porque mi hija se casó yo también me casé y mis papás cumplieron 60 años de casados ¡Wow! así que tuvimos una boda casi cada tres meses celebrando y pues me siento muy bien también me gustaría mucho ayudar a mi esposo mi esposo tiene un negocio de consultoría él es ingeniero químico y él resuelve problemas de contaminación y aire en las compañías y tiene que tener muchas regulaciones y permisos que en algún momento él trabajó para el gobierno y revisaba esos permisos entonces ahora ayuda a las empresas a hacer esos permisos y en el área administrativa me gustaría ayudarlo bastante y pues seguir con mi negocio también ¿Qué es lo más satisfactorio de mirar hacia atrás y qué es lo más motivante de mirar hacia el futuro? Mira yo creo que lo más satisfactorio es ver dónde estoy ahora ver que me tomé de la mano de Dios ¿Qué es lo más satisfactorio? ¿Qué es lo más satisfactorio? ¿verdad? Ver dónde estoy ahora mis hijos están prósperos también mi hija casada yo también eso es muy muy satisfactorio ¿no? y pues bueno la otra pregunta ¿cuál era la otra pregunta? ¿cuál era? poder ayudar a todos los Estados Unidos ¿no? a toda mi gente latina de ahí también Buenísimo ¿te sientes una hispana realizada? Sí sí me siento una hispana realizada aunque todavía hay mucho que aprender hay mucho que desarrollar la cosa es siempre seguir aprendiendo pero sí me siento una hispana realizada ahora que veo marcha atrás como empecé de cero ¿verdad? sin nada y ahora pues tengo la oportunidad me pude hacer de una casa y aparte sacar adelante a mis hijos que ya tienen 27 y 31 años y bueno ahora yo también estoy casada así que sí me siento muy realizada en este momento qué bueno bueno para conocerte mejor respóndenos en breve y yo sé que esa pregunta sobra pero porque yo sé lo que me vas a contestar ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? es muy importante el primer lugar definitivamente se te nota esa relación es lo que me ha llevado a subsistir y a tener un carácter fuerte y valerlo y a ser la mujer con esa actitud tan positiva que se te nota si a través de la cámara brotas positividad y eso solamente te lo da el Señor exactamente lo da el Señor humildemente lo digo porque sin Él no somos nada si pudieras cambiar algo del pasado ¿qué cambiarías? escuchar mejor la palabra de Dios porque en algunos momentos que tomé decisiones yo creo que las emociones nos llegan y no escuchamos propiamente a Dios entonces uno comete errores graves ¿verdad? cuando no escuchamos así que si quisiera volver atrás eso es lo que me me gustaría escuchar mejor a Dios ¿cuál es tu mantra? mi mantra es alegría y calidad de vida ¿verdad? calidad de vida si uno se cuida si uno cuida sus finanzas su salud sus cosas pues puede tener una buena calidad de vida sin tener que tener demasiado ¿verdad? así es normal ¿o más que te gustaría agregar? pues nada más animar a todas las hispanas a que aunque estén pasando por tiempos difíciles si todo empiezo es muy difícil me gustaría mucho que sigan adelante que se tomen de la mano de Dios eso es lo más importante porque Dios dirige nuestros pasos y Él tiene planes para nosotros y muy buenos nosotros a veces no lo sabemos pero Él tiene planes excelentes para nuestra vida así que tomadas de Dios Él nos va llevando por un rumbo que a veces no sabemos yo nunca me vi ofreciendo productos de salud y nunca me vi así sinceramente ¿no? y pues Dios nos va llevando y nos tiene sorpresas en el camino muy buenos así es Norma regálanos tus redes o dónde te podemos encontrar sí mira de momento estoy haciendo una página de Facebook e Instagram están en ese proceso pero para me pueden encontrar en mi teléfono que es el ¿puedo dar mi teléfono? sí 404-438-7181 y también me pueden mandar un email o sea por teléfono o texto es la mejor vía ¿no? a cualquier hora que necesiten contactarme pero también me pueden mandar un email a normamartines10 arroba comcast.net que ese es mi email ¿no? para yo si necesitan algún producto alguna cosa yo con mucho gusto y si no lo tengo yo puedo dirigir tengo colegas que tienen manejan otras clases de productos que no manejo yo y los puedo referir excelente Norma muchísimas gracias no al contrario Marcela fue un gusto estar aquí contigo y compartir un momento así que muy contenta de haber estado aquí gracias por aceptar nuestra invitación y a todas gracias por acompañarnos hoy en este nuevo episodio de Inspiración Hispana y nos vemos el próximo martes a las 12 del día en todas nuestras redes aquí en Hispana Realizada muchas gracias y hasta la próxima gracias hasta la próxima bendiciones a todos bye bye y y y y y y